Muy buenas ortenas, ortenanas, ¿cómo estáis? Hoy es un día... ¡Eh, eh, eh! Que no me presento Muy buenas ortenas, ortenanas, ¿cómo estáis? Yo soy el granjero Alvarito de Tu Huerto Paso a Paso En el vídeo de hoy vamos a hacer algo súper especial Hemos madrugado para dar una ayuda a la madre naturaleza Vamos a polinizar nuestros calabacines para conseguir una producción del 100% ¿Quieres saber cómo se hace? ¡Vente conmigo! ¡Vamos a por ello! Bien familia, seguramente te estés preguntando ¿Para qué ibas a hacer tú la polinización de tus calabacines cuando se supone que la hacen a los insectos? Pues por dos causas La primera, que así puedes conseguir una producción máxima y la segunda porque desgraciadamente cada vez hay menos abejas y menos insectos que realizan este proceso por lo cual echarles una manita no está de más ¿Qué necesitamos saber para hacer esta polinización? Dos cosas ¿Qué es la flor hembra y qué es la flor macho? ¡Vente conmigo que te lo enseño! Esta de aquí sería la flor hembra se caracteriza porque justo en la base de la flor tiene un pequeño calabacín En cambio, aquí tendríamos una flor macho característica porque en lugar de ese pequeño calabacín tiene un tallo estrechito Y ahora que sabes qué es la flor hembra y qué es la flor macho vamos con el procedimiento Necesitarías un bastoncillo de algodón con el que vamos a coger el polen de la flor macho y lo llevaremos al pistilo de la flor hembra Ven y te enseño de cerca Cogemos la flor macho bastoncillo y lo introducimos y rozamos el pistilo de esa flor Fijaros como he recogido bastante polen y con este polen nos vamos a la flor hembra Introducimos el bastoncillo y le rozamos el pistilo Repetimos el proceso una vez más si nos quedamos queda seguro Y si lo has hecho correctamente ocurriría lo siguiente en los próximos días Aquí tenemos uno de los calabacines que polinizamos hace un día que vemos que está creciendo y que la flor ya no se abre porque ha sido polinizada En cambio si hubiese una flor hembra que no hemos polinizado la flor se cerraría se acabaría cayendo y ese pequeño calabacín que tenía en la base no crecería no se desarrollaría y se acabaría echando a perder Te lo enseño Aquí tenemos la primera flor hembra que nos salió a nosotros la cual no se polinizó ya que no había ninguna otra flor macho con la que nosotros pudiésemos trabajar o las abejas que había por aquí pudiesen polinizar Podemos ver aquí la flor que tenía en la punta que ya se ha caído y se ha echado a perder y en el calabacín el cual no crece se va a quedar así estancado ¿Qué hagas eso, hombre? No, pero así se enciende Pí, 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 pí No te estás pillando Claro que no es lo que hacen los cantantes y los actores antes de salir a escena pí, 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 pí se preparan Y albarito hay otras formas para hacer esto Sí tienes otras formas Podrías también coger la flor macho cortarías el tallo quitarías cada uno de los petado y ese mismo lo acercarias a la flor hembra como yo he hecho con el bastoncillo y los rozarías con él nosotros no hacemos eso porque sinceramente, las flores están donde están, no nos gusta tocarlas y además las abejas que hay por aquí sí que pueden trabajar con ellas, así que ¿por qué quitarlas? aquí os voy a mostrar uno de los calabacines aquí os voy a mostrar uno de los calabacines que polinizamos el miércoles pasado, haceros una idea de que estamos a lunes y que ya está preparado para que lo cojamos, para que lo recolectemos grandecito, grandecito así que le cortamos el tallo y a cocinar pues bien chicos, chicas si en lugar de recolectar ya el calabacín lo dejásemos para que creciese mucho, se desarrollase lo podríamos utilizar para recoger las semillas que plantarías en la siguiente temporada, si quieres saber cómo se realiza este proceso te lo dejaré próximamente por ahí arriba para que lo puedas ver, lo puedas aprender y lo puedas aplicar también en tu huerto si aprendiste lo que venías a buscar te agradezco muchísimo tu manita arriba cualquier cosita que estés dudando escríbeme en los comentarios o también si tú lo haces de otra forma y así todos aprendemos de todos y te agradecería mucho si te suscribes a este canal tú y toda tu familia vive en el amor ¡Suscríbete!